A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Saludos moteros, soy José Velázquez Pérez El defensor de los motociclistas, un poco mojado Por estos chaparrones de agua intempestivos Que llegan por el invierno que está haciendo nuestro país Pero bien, gracias a Dios Con esta cámara necesitamos cuadrarla un poquito Vamos a mostrarles Porque tenemos muchísima información En Pidecuesta, dos motociclistas murieron el sábado Acababa de matarse uno el viernes El jueves en la noche Nuestro amigo Charlie Bueno, de un importante club de motos de Bucaramanga Que lo vamos a pasar Y vea, estos dos muchachos se mataron Dicen las autoridades que a uno de ellos Lo encontraron lleno de marihuana ¿Quién era y por qué? El lamentable acción ocurrida del sábado El actor conocido como los troncos En autopista Pidecuesta Cuando los dos ocupantes de esta motocicleta Colisionaron contra el separador Al parecer, por exceso de velocidad Al tomar la curva Pierden el control del vehículo Y se proyectan hacia el separador de la calzada Hecho que genera que También se golpeen contra Un poste del alumbrado público Que se encuentra en el lugar Y les cause la muerte Desafortunadamente a las dos personas Un conductor y su acompañante Los dos hombres que se movilizan en el Velocípedo Fueron identificados como José Mat Hernando Mantilla Portilla De 24 años Y Juan Pablo Vargas Rodríguez De 18 Estos jóvenes son O viven en Vivían en el sector de Pidecuesta En el municipio En la zona urbana Es lo que se tiene Como conocimiento de De estas dos personas Se trata de dos jóvenes Que habitaban en el sector de Pidecuesta Y en el momento pues Estaban desplazando En este sector de De la vía Con estas dos Ya son nueve las víctimas Que en menos de una semana Se han presentado En accidentes de tránsito En jurisdicción de Pidecuesta Que no excedan los límites de velocidad Que no hagan maniobras peligrosas Que no consuman Bebidas embriagantes Antes de Iniciar la marcha En sus vehículos No es una opción Cumplir las normas de tránsito Nos podemos dar cuenta Que esto nos genera No solo Inconvenientes con las autoridades Sino definitivamente Poner en riesgo La vida La integridad De quienes conducen Y de quienes Transitan por estos Corredores viales De la ciudad Y del área metropolitana Los cuerpos de la víctima Fueron entregados esta tarde A sus familiares Y mañana Se realizarán las honras fúnebres Ay saludo motero Grave la situación Por la irresponsabilidad Sabemos que Está bien La autopista Florida Blanca O de Bucaramanga Piedecuesta Está mal Mal diseñada Así la recibieron Nuestros gobernantes ¿Qué le podemos hacer? Pues seguir exigiéndole A nuestros mandatarios Que hagan algo Porque La vía está mal diseñada Tiene muelas Usted va en el carro Así sea 20 kilómetros por hora Y de pronto Se encuentra con que La vía se le acaba En ciertos sectores O usted directamente Se estrella contra el separador ¿Qué peligro? Por eso Es bueno que las autoridades Revisen este tema Al alcalde de Piedecuesta Que se pongan los pantalones Hablen con los directivos De Metrolínea Lo mismo el alcalde De Florida Blanca Porque como están concebidas Esas obras Y si no las terminan Aquí vamos a seguir Registrando muertos La responsabilidad De los alcaldes Es evitar las muertes Es hacer cumplir La ley Entonces háganla cumplir Y también Que los motociclistas Qué tristeza Que haya tantos responsables Hay muchachos Que manejan como loca En chancletas Terrible Violando todas las normas De tránsito Y excediendo la velocidad Creen que porque tienen Una añere X Puede ser que entonces Que yo puedo bailar Por donde quiera añero No, así no Las cosas tienen que ser Como son O sea, respetando Las normas de tránsito Está bien que se permitan Ciertos límites de velocidad Pero hay sectores Donde uno no puede estar En esos límites Uno tiene que cuidar la vida Qué triste Saludos para Patricia Monroy Rojas En Girón Que los está Sintonizando junto con Su esposo Su hijita y su familia También para Jaime Suárez Carreño Carlos Alberto Reyes Villar Para Esmeralda Rojas Garzón Edinson Andrés Martínez López Para Motoros Unidos De Paraguaná Ricardo Herrera Méndez En fin, todos los televidentes Que también nos sintonizan Miren que usted Que hoy Un vehículo Una camioneta Póngale aquí abajo Lo que ocurrió Una camioneta De placas KJT 026 Este señor Se comió un semáforo En la calle Bueno, ya les digo En la carrera 17 Con calles 55 Y 56 Eso fue A las 6 y 20 De la tarde ¿Qué pasó? Pues el desgraciado Se comió el semáforo Y quedó en la mitad Pero Quedó en la mitad Y no se fijó Que venían los peatones Y se quiso seguir Comiendo el semáforo Le echó la camioneta A unos peatones Le pegó A la hija De un amigo Que gracias a Dios No resultó con heridas De mayores consecuencias Pero esta irresponsabilidad Debe Pararse ya Porque por ejemplo Este tipo Yo quiero que ustedes Me digan Me manden fotos Porque yo sé que tengo Muchos reporteros En todas partes Que me manden fotografías De la camioneta De quien es el conductor De la camioneta de placas KJT-026 Vamos a pegarle Una boletilla Una levantada Para que aprenda A ser responsable Esta desinvergüenza Y aprenda a respetar Las normas de tránsito En la carrera 17 Entre 55 y 56 Omitió las señales Nuestros anunciantes Aquí está Restaurante Marjucos Y también Bracho Autos Para que usted compre Los carros En la esquina De los taxis En Bucaramanga Aquí en Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero En San Gil Un motociclista Resultó herido Por culpa De otro Conductor Irresponsable De una camioneta Esos desgraciados Que se bajan De los carros Y abren la puerta Y la dejan abierta Viendo que están En una vida principal Una vida rápida Afortunadamente Este motociclista Iba despacio Y la muchacha Que pasó Delante de la moto Según el video Pasó despacio También Y el tipo No había alcanzado A abrir la puerta Pero el desgraciado Abrió la puerta Y le causó Graves lesiones Al motociclista Como se evidencia En el video De la cámara De seguridad El accidente Ocurrió Porque el señor Oliden Riaño Asela Se va a bajar De la camioneta Y no observa La presencia Del motociclista Abriendo la puerta De forma instantánea Generando el accidente El motociclista Rebotó Prácticamente Contra el andén Quedando herido En la vía Unidad del cuerpo De bomberos En Sanquila Acudieron a prestar Los primeros auxilios Y remitir A Harold Rafael Busto Reales Hasta el hospital Debido al trauma De tórax presentado Tenemos que Tener mucha precaución En el momento De abrir las puertas Más que todo En el lado Del conductor Y el pasajero De la parte trasera De los vehículos Ya que es la que Da normalmente A la vía Que transitan Los otros vehículos Como podemos ver Ahí fue Impruencia Del conductor De la camioneta Que abre la puerta Sin antes mirar Por el espejo Si venían más vehículos En esta ocasión Fue una motocicleta Y que no le causó Lesiones graves Al conductor Pero podría haber sido Un vehículo automóvil O camioneta Un vehículo más grande Que le podía hasta Haber quitado la puerta Del solo impacto Igualmente a los motociclistas Tener mucha precaución En estas vías Donde sabemos Que se estacionan Y pueden abrir la puerta No conducir Tan pegado Digámoslo A los vehículos Para visitar Un poquito más Al medio del carril Grave ¿no? Grave la situación Vea Yo he visto muchos casos De eso Porque hay tipos Que se bajan Y piensan Que la vía Solamente están ellos Que están en la sala De la casa De ellos Y pueden hacer Lo que les dé la gana No La vía Hay varios actores Y hay que respetar La vía Y sobre todo Hay que estar Muy trucha El restaurante Marjucos Se come delicioso Hoy estuvimos almorzando Una deliciosa Pechuga a la brasa Carne fresca A la brasa Wow Que delicia El almuerzo hoy Habían albóndigas Habían Pollo Carne oreada Había sobre barriga Había de todo Buen principio Muy delicioso Y muy barato Los almuerzos Ahí en el restaurante Cristo Rey Diagonal A la Santoto Donde van a almorzar Todos los muchachos De los diferentes Programas académicos Y Fort Plus Chipichapa Y Santanderiana De Cascos La tienda De los motociclistas En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Fort Plus Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta Fort Plus Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Fort Plus Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Adriánita Rondón En coro Estado Falcón Venezuela Para mi amigo Jesús y Milton Los hermanos Para Natalia Rodríguez Marisol González Toro Que cumplió años Está en la ciudad De Medellín Cumplió 21 añitos Juliana Gualdrón En fin Muchos televidentes Que todavía O siempre están con nosotros En impacto del defensor De los motociclistas Hay otro muchacho Que está aquí en sintonía DJ Dito De Club RTX También para Alessander Báez Saludo motero Me dice Alessander Que tiene Un negocio Asesoría En desintegración De vehículos de carga Alessander Rincón Teléfono 318-455-2668 O sea Para las personas Que quieran chatarrizar Sus tractomulas O camiones Le ayuda Este amigo Alessander Báez Saludos para Mauricio Quintero Que también nos está Sintonizando Sintonizando Perdón El hijo de mi amigo El Gordo Que Dios quiera Que esté bien recuperado En el barrio La Cumbre Bendito sea Dios Que de verdad Que se recupere pronto Ah bueno Este muchacho Mauricio Quintero Para Águeda Que está sintonizándonos Los amigos de Trova Musi Darío Ferreira En fin Todos los televidentes Que siempre están con nosotros Sintonizándonos Nuestros anunciantes Por supuesto Ah no perdón Nuestros anunciantes Ya pasaron En la vía San Gil Barichara Una quebrada Se creció Se salió del cauce Una inundación terrible Vea Habiendo un muerto La semana pasada Recuerdan que el sábado El viernes en la noche Un señor aquí Por la vía de la hormiga En el Florida Blanca Se metió Que fue a recoger A su hija Y viendo el peligro Que la estaba Que decía La quebrada de la batea Se metió Lo arrastró La moto La muchacha Quedó en red En la moto Murió ahí ahogada En el de abajo del puente Y el señor Si lo encontraron Como 10 kilómetros Más abajo ¿Por qué? Por irresponsabilidad A pesar de que La quebrada en San Gil ¿Cómo se llama La quebrada Entre San Gil Y Barichara? Ya les digo Se llama La Flora En la vereda La Flora Entre San Gil Y Barichara Estaba que decía Muchos carros Bloqueado estuvo el paso En la vía San Gil Barichara Sector de la vereda La Flora Debido a la creciente De la quebrada Que lleva a su nombre La fuerte lluvia De este jueves En la madrugada Ocasionaron la creciente Súbita de la vertiente La comunidad reportó El hecho al cuerpo De bomberos Y a la policía Ante el riesgo Ya que muchos vehículos Estaban pasando Con el nivel alto A las 6 y 30 de la mañana Se crece la quebrada La Flora Kilómetro 4 Aproximadamente En la vía San Gil Barichara La comunidad Precisamente Hace llamado Al ente de socorro El cual se acude A atender A estos transeúntes En el cual Se hacen recomendaciones Necesarias Para evitar Un accidente Debido al fuerte Caudal Que trae esta quebrada Al lugar de la creciente Llegaron las unidades De los bomberos Para evitar el paso Pero sin embargo Muchos conductores Tanto de motos Como de carros No acataron la medida De prevención Y atravesaron la quebrada Como lo muestran las imágenes Corriendo el riesgo De ser arrastrados En el momento En que se observan Los vehículos Que pasan Pues aún Presenta riesgo Y ellos de manera Pues no sé Que los conduce A que realmente Tomen estas Medidas De cruzar Cuando ya Se les ha llamado La atención Y nuevamente Recapacar Que cuando un organismo Ya sea la policía nacional Cuerpo de bomberos Cualquier otro organismo De socorro Haga los llamados De prevención Sean atendidos Por parte de la comunidad Hemos visto Hemos visto Que la última Semana En el municipio De Bucaramanga Se presentó Un accidente Por esto Una motocicleta Fue arrastrada Por una quebrada Entonces Tengamos en cuenta Que las personas Que están ahí Y haciendo la prevención Hay que acatar Precisamente Estas medidas Para evitar accidentes Finalmente La quebrada La flora Bajó su nivel Permitiendo el paso De los conductores Sin embargo Las autoridades Recomiendan A las personas Y conductores Evitar atravesar Esta quebrada Cuando abunda Ya que pueden ser Arrastrados Y perder la vida Es grave Eso es Uno no puede Tentar a la suerte Como dije No puede tentar a Dios Uno puede Ponerle una vela a Dios Y otra al diablo Orar Y llegar Y cometerle un error Como este tan terrible Bueno Gracias a Dios No hubo heridos No hubo muertos Como en esa oportunidad Bueno Seguimos en impacto Carbonileña Se come delicioso En el parque Turbay El domingo Yo me comí Tremendo mute Uno pide un mute Y piensa que el mute Es una cosa pequeñita Poquita Jue madre Me sirvieron tremendo mute Lleva bastante carne De cerdo picada Bastante carne de res picada Una delicia Que delicia De verdad Que así Y mucha gente Comiendo hamburguesas De la casa Y hamburguesas extrema A pleno mediodía Ya saben ustedes Y el grupo a manejar Para que usted compre Los seguros obligatorios En Piedecuesta Girón, Florida Blanca, Lebrija Y en toda parte De Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bien por Neidis Que está trucha hoy Saludamos a los amigos De Bueno a todos Los que son cocineros Que les gusta este tema De la culinaria Saludo motero Para todos los televidentes Y no se les olvida Hay una oportunidad De trabajo buena Se necesitan Auxiliares de cocina Urquente Si quiere trabajar Trabajo hay Auxiliar de cocina Presentarse con Hoja de vida Mañana a las 9 de la mañana En el parque Turbay Carbonileña Ya saben ustedes 9 de la mañana En Carbonileña Hasta antes de mediodía Van a recibir Hojas de vida Y entrevistas Para las personas Que quieran trabajar Como auxiliar de cocina Deben tener Experiencia certificada De trabajar En restaurantes Entonces para que se presenten Mañana en el parque Turbay Carbonileña En el parque Turbay A partir de las 9 de la mañana Trabajo si hay También saludos para Delarín 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 Herrera Balbuena Una nena que nos sintoniza También para Naydu Balbuena Lugo En Villalena Norte Que también nos está sintonizando Lo mismo que para Edgar Higuera En Puerto Marino En San Francisco Perdón En San Francisco Si nos sintoniza Por supuesto Cerca a Puerto Marino Nos encontramos hoy Hoy comí una deliciosa A la comida A la cena Fue una deliciosa Cazuela de mariscos Imaginen una vaina Grandísima Por 9 mil pesos Con patacón y arrocito Que delicia Con razón Que desde las 7 y media De la mañana Están vendiendo Cazuelas de mariscos Porque es que los mariscos Son fresquitos Los que traen Los que venden Si usted quiere comprar Camarón libre de camarón A 13 mil pesos Imagínese usted Y unos camarones inmensos Grandes Y no es de ese camarón Tan pequeñito Es un camarón tigre Que deja un buen sabor especial Ven Ahí estamos Mire la irresponsabilidad No solamente De los motociclistas Que exceden la velocidad Ni de los taxistas Que sacan las manos Sino de los Transeúntes Los borrachitos En esta oportunidad Un transeúnte Un borrachito Que iba Volando pues De la PEA De la borrachera En la carrera 33 Con calle 37 En el sector de Cabecera Se atravesó en la vía Pero hubo una cosa fea Se le salió a un taxi Y perjudicó al taxista Cuyo carro Tuvo que ir a los patios Por haber lesionado A un desgraciado De estos que el prudente Borracho Se le lanzó a la vía En este video Logrado por un reportero Ciudadano Se observa Como terminó El video panorámico De este taxi Luego que un peatón De manera imprudente Se lanzara a la vía En la carrera 33 Con calle 37 Decidimos el llamado De la ponal Tuvimos un señor Un peatón Intenta atravesar La vía La 33 Con 37 En Bastante estado De alicoramiento Desafortunadamente Un taxi Pues no alcanzó A esquivarlo Y Y lo atropelló El hombre fue remitido A un centro médico Con un fuerte golpe En la cabeza Un hecho que confirma Que también los peatones Son imprudentes En las calles de Bucaramanga Y más cuando consumen Bebidas alcohólicas Increíble, ¿no? Pero qué irresponsabilidad Saludos para los amigos De Club RTX Nos sintonizan Yo casi ya no Es que le pusieron Una letra muy pequeñita Para el vicepresidente Pedro Ochoa Y el presidente Gerson Rueda Que nos están sintonizando Saludos también Para los amigos Hay un amigo De Taller Electricars Que se arregla Plantas Arranque Limpia parabrizas Switches Instalación Todas las instalaciones Automotrices Germán Ortiz Carrillo Técnico electricista Automotriz En la calle 19-16 Con carrera 16 Esquina En el barrio Comuneros Nos sintonizan Seguimos Armoparts Es Donde venden Al por mayor La fábrica De herrajes Y defensas Para las motos Las parrillas Los maleteros Todo Pídalo Si usted está Iniciando un negocio Y Centro Autos Donde venden Las camionetas Último modelo Para que usted Las compre Y además Son camionetas Que venden Y compran Último modelo Y CNT Para que vaya a hacer La revisión técnico mecánica Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra Y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso Nos prefieren Centro Autos El auto Que quieres Amigo Taxista Amigo Conductor Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Usted ya tiene El suyo Que espera Venga CNT Cumplimos con Todos los estándares Exigidos por El ministerio De transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Un motero mexicano Que viene dándole la vuelta Desde Veracruz México Por todo Pasando Ya pasó por toda Centroamérica Estuvo en Venezuela Ya pasó por Bucaramanga Me trajo un detalle Que me entregó O me tenía listo Para el encuentro De Barina Mi amigo Ramón Sosa Que lamentablemente No pude ir Por cuestiones legales De la moto No sacamos a tiempo Las improntas De la Sijin Y por eso No pudimos ir A pesar de que Tenemos buenos amigos Allí en la sección De automotores De la Sijin Pero vea Aquí me trajo Este presente Este detalle Este reconocimiento Que dice así Con la presencia De los presidentes De los clubes de motos Buenas noches Mi nombre es Luis Anet Borbonio Vengo de México Y este Soy portador De un reconocimiento Que le mandan Aquí al señor José Velázquez De Venezuela Lo traigo Con mucho cariño Desde Venezuela Y el de la hermandad Botera A Barinas 2014 Se lo manda El señor Ramón Sosa El organizador Nos vemos Bien Y hago Lectura Del reconocimiento Se hace entrega El presente De reconocimiento A José Velázquez Por su valiosa Colaboración Y participación En este evento Así como Sus aportes Para estrechar Los lazos De la solidaridad Y hermandad Motera En Venezuela Y toda América Estamos aquí Presente Con el presidente De su club Wilfer Club FZ Santander Club FZ Santander El mismo club FZ Santander Carlos Guillermo Club FZ Santander Alejandro Medina Actualmente independiente Pero pues Pertenecía al club FZ Santander Aquí le hago entrega De reconocimiento A José Velázquez Parte Agente Barinas De Venezuela Me gusto Habernos conocido Habernos recibido Por acá Y bueno Es un doble reconocimiento Porque también De mi parte Es el Muchas gracias A mi amigo Ramón Sosa Por este reconocimiento De la ciudad Motera Barinas 2014 Lamentablemente No pude asistir Por problemas legales Del vehículo Que no nos dio El tiempo suficiente Para llegar hasta el evento Pero sabe que Lo acompañamos La vez anterior Y lo vamos a seguir acompañando Muchas gracias A mi amigo Alejandro Medina Quien estuvo también Dándole la vuelta Por Sudamérica En la moto Vale Muchísimas gracias De verdad José Por la invitación También está dándole La bienvenida A nuestro amigo René Que me está visitando Desde la ciudad De Veracruz México Dando la vuelta A Capur América Con mi nombre María Chivagabundo Muy gustoso De recibirlo También brindando Un poco la escrituridad Que yo recibí A lo largo de Sudamérica Agradeciéndole también A José Por este pequeño espacio Para compartir Con los muchachos Moteles Bueno Soy el presidente Del club Presidenta Santander Dándole la bienvenida También El compañero René Motoviajero María Chivagabundo María Chivagabundo Y Dándole Que acá Tienen las puertas Abiertas Para Cualquier Mexicano O cualquier Otra persona Que desee pasar Por este hermoso País Y Muy pronto De pronto Estaremos Por cualquier País Y vamos a México Porque ya hay Verne Saludos Motero Gracias Bien Saludos Tenga cuidado que hay gente torcida, torcida por no dormir en colchones Firclas de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, un somier de lujo Qué mal por nuestras autoridades El alcalde de Piedecuesta, ni el alcalde de Florida Blanca, ni el alcalde de Bucaramanga le han exigido a Metrolínea Que termine las obras inconclusas que están causando muertes Todos los días hay accidentes, todos los días alguien así vaya despacio se sale la vía Lamentablemente hay periodistas lambones que están recibiendo pauta de la alcaldía Y no pueden hablar ni contra el alcalde de Florida Blanca, ni contra el alcalde de Piedecuesta Ni contra el de Bucaramanga, ni contra el de Girón, ninguno de ellos ¿Por qué? Pues porque están recibiendo 200, 300, 500, otros son menos chichipatosos, reciben de un millón para arriba ¿Para qué? Para que los periodistas no los critiquen Yo por eso gracias a Dios y a ustedes que van a comprarle a mis anunciantes, a las personas que venden los productos aquí a través de impacto Que les anuncian a ustedes y ustedes los compran Pues yo no tengo que lagartía, les tengo la boca librecita No puedo hablar como algunos de ellos con la jeta llena No, yo hablo como es, como a usted le gusta, a calzón quitado Pero mire, esa falta de responsabilidad, esa plata del alumbrado público también Que se están robando la plata, alguien se la está robando Porque la autopista en algunos sectores de la zona oscura, las órdenes están inconclusas Causó junto con una imprudencia del motociclista de Charlie Pues que este muchacho se matara Tratando también de llegar para que no lo cogiera la restricción de las 12 de la noche en las motos El primer caso ocurrió en la autopista entre Piedecuesta y Florida Blanca Cuando un hombre de 26 años perdió el control de su moto en una curva Y murió al golpearse contra un poste La víctima fue identificada como Carlos Alberto Vallejo Y era muy reconocido entre los grupos de motociclistas Él pertenecía al club de los Jockers Bikers de la ciudad de Bucaramanga En una moto enduro Fue que ocurrió el gravísimo accidente que le costó la vida Y él era un comerciante Era un buen muchacho, su familia tiene muy buen concepto Todos sus amigos también tenemos buen concepto de él O tenemos porque para nosotros sigue siendo Charlie Lamentablemente esto ocurrió Los representantes de los motociclistas aseguran que este tipo de hechos fatales Se presentan por las actuales condiciones de la autopista Piedecuesta Lamentablemente sufrió la irresponsabilidad de los alcaldes y de Metrolínea Que han dejado muelas en plena autopista Piedecuesta-Bucaramanga Especialmente en ese sentido Porque la vía lo bota de tres carriles Se cierra a dos carriles sin señalización Sin iluminación Y con el agravante de que él quería llegar Antes de que cogiera la restricción de las 12 de la noche Increíble, pero eso pasó Qué irresponsabilidad, Dios mío Bueno, seguimos En Carbolileña se come delicioso Mañana hay almuerzos ejecutivos, no No, mañana no hay almuerzos ejecutivos en Carbolileña Pero usted todos los días en Cañaveral También en Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Muti Y ahí mismo en Carbolileña En las noches venden deliciosas hamburguesas, almuerzos ejecutivos Y de todos los asados al carbón Y comercia Nuevo Milenio Donde de Anita y Felipe Para que compren los lujos Las luces LED, los cromados para la tractomula, camioneta, camión o buceta Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame, hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral Que su camión, buzo o camioneta Se vean como la más bonita en la vida Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar mi Cadillac Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios Luces LED de lujo para tractomulas y buses Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo motero para la sargenta Yolanda Zúñiga Una suboficial de la policía en uso de buen retiro Que está con sus hijitas Sintonizándonos allá en el conjunto residencial Bueno, en la ciudad de la Real de Minas Este hotel en Barbosa es espectacular Sobre todo para los moteros cuando vamos en tránsito a Bogotá Que nos coge la noche, es mejor quedarnos Claro, aquí en este hotel, mire Este hotel se llama Hotel San José Premium Tiene habitaciones con baño privado, televisión, parqueadero Usted cuando vaya a viajar con su familia Cuando vaya en cualquier temporada Busque al Hotel San José Premium Habitaciones con baño privado Hay parqueadero, repito, en la carrera octava 770 en la Barbosa, Puerta de Oro de Santander Los espera el Hotel San José Premium Si usted quiere, llame, haga la reservación al 748104 Hay sector de wifi también allí Para que se quede en este hotel Hotel San José Premium en Barbosa Seguimos La salida a la caravana de clubes Después de la nota esa de la muerte De nuestro amigo Carlos Julio Medina Carlos Medina, más conocido como Charlie Nosotros quisimos rendirle un homenaje el sábado Nos quedamos de encontrar en el parque Los Chorros de Leomundo Y desde allí partió la caravana Dele, ya, dele Bueno, mire, aquí está toda la caravana de moteros De los diferentes clubes, especialmente de los Joker Bikers De donde pertenecía nuestro amigo fallecido Motociclista que se mató en la autopista Piedecuesta, Florida Blanca Alrededor de unas 250 motos de Club Pulsar Santander Club FZ Santander Que tuvo solo un representante Club Pulsar Santander, Club Pulsar Bucaramanga De los renegados, motoclub renegados Estuvo Hernando Méndez y estuvo el doctor Julián Páez También de los Joker Bikers De los Bonobiker Reas Había otro grupo también pequeño En fin, 200 motos De todos los clubes de Colombia Estuvieron presentes En esta caravana de acompañamiento A nuestro hermano motero fallecido Que también es cierto Fue por la irresponsabilidad de ir A una velocidad muy grande Para tratar de llegar a No que lo cogieran con la restricción Aquí estaba mi amigo Fabián Melandia Y los renegados, por supuesto Pero vea Esta caravana se dio precisamente Para acompañar a nuestro hermano Que sufrió las consecuencias De la irresponsabilidad de nuestros mandatarios Y de Metrolinia Que dejó muelas en la vía Bueno, vamos con nuestro anunciante Y después vamos a mostrar La otra caravana que hicimos Y cómo fue la calle de honor Que le hicimos a nuestro amigo Charlie Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar El taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida típica Santanderiana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Un homenaje a los negros Se está haciendo mi amiga Neydis Saludos Sí señor Con esos bachecitos Las honras fúnebres Se cumplieron En una importante funeraria Bucaramanga Que no le voy a echar la cuña Pero La calle de honor Y la despedida final Se la hicieron en la iglesia El divino niño Donde estuvimos con la caravana Y le hicimos esta despedida Esta es la parroquia Del divino niño La iglesia del divino niño Donde después de que salieron De las honras fúnebres Pues nosotros los moteros Le hicimos calle de honor Todos los Joker Bikers Donde pertenecía nuestro amigo Aquí están todos los moteros De esta organización Estaba mi amigo Miguel Acuña También Estaba mi amigo Julián Páez Hernando Méndez Joker Bikers Estaba Arles Mejía Pardo En fin Muchos, muchos de nuestros hermanos Amigos moteros De este club de datos Y mi amigo Caricatura Valdivieso También estaba allí Esta fue la calle de honor Que le hicimos A nuestro amigo Charlie Fallecido En la autopista Florida Blanca Piedecuesta Esta fue la despedida El reconocimiento Que le hicimos También están todos los amigos Del club RTX Del club Scooter Tuning Del club Bueno, todos Aquí vemos que Yo quiero que me pare la grabación Ahí 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 Jorge Medina Arias El tío De este muchacho También lo estaban Sepultando el mismo día Que al sobrino ¿Por qué razón? Porque don Jorge Medina Arias Venía enfermito de cáncer Cuando se enteró De la noticia De su sobrino Él murió No aguantó Murió Dejela rodar Por eso Nosotros pues Aquí primero salió el cuerpo Hacia las colinas Perdón Hacia el horno crematorio El cuerpo del tío Y posteriormente Nosotros con los cascos levantados Todos los moteros Le hicimos la despedida A nuestro amigo Charlie Quien falleció En ese absurdo accidente Para que Nos demos cuenta De que nosotros No estamos solos De que lo que sufre No solamente es la familia Sino los moteros A quienes nos duele Que nuestro hermano Haya caído Víctima De su responsabilidad Por un lado Del abuso de velocidad Y por otro lado De la mala señalización De la vía De las obras inconclusas Y también Que haya caído víctima De la irresponsabilidad Y la falta De gobierno De los alcaldes Que no tienen Saludo para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Productor del canal Tro Que saludos A la amiga De los ojos negros Que se ve bonita En la fotografía Me dice para Neidis Le mando a Álvaro Quique Delgado Un saludo a Motero Saludo a Motero También Álvaro Quique Productor de Tro Si señora Saludo también Para Álvaro Carreño Que nos sintoniza Pero Álvaro Muchos saludos a Motero Saludos a Motero Hay que comprometerse Hay que ir A los eventos Donde nos llaman Donde nos requieren Por la presencia Requieren la presencia Nuestra por el Cualquier eventualidad Como la que le ocurrió Este Motero Dios quiera Que a nadie más le ocurra Para que no tengamos Que seguir Acompañando Entierros Que son muy feos De verdad Que si duele mucho La caravana Del Cepelio Charly Se dio así Con las motos rugiendo Y allí tenemos que Parar Porque yo quiero Que ustedes vean Un tipo de una camioneta Cuando íbamos en la caravana El tipo de la camioneta A echarnos la camioneta Por encima Me ofendió de tal manera El tipo desgraciado este Pero este desgraciado Que ustedes van a ver ahí Es un lagarto De los políticos Es un tipo Que busca contratico Busca acomodarse Es lambón Es un tipo que Hay que tener cuidado Los motociclistas Cuando lo vean En su camioneta Deben tenerle cuidado Deben mirarlo con respeto Y si el tipo De pronto Se lo cierra A las estrellas Ya saben ustedes Que tienen que hacer Porque este tipo Es un asesino En potencia Es una persona Que puede lesionar A otra persona O a un motociclista Porque no le importó Que fuéramos en una caravana Si no nos quería tirar El carro por encima O a un motociclista O a un motociclista ¡Gracias! ¡Hágalo! 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 ¡Respete! ¡Respete usted los semáforos! ¡Háble cuál es la rechera suya! ¡Háble cuál es la rechera! Bueno, déjeme la cara del tipo otra vez. Regrese un poquitico a esa imagen final. Porque este tipo ese que yo les decía, el tipo de camisa amarilla, es un lagarto de primera. Es una persona que le lambonea a los políticos que va buscando de aquí a allá, se la da que tiene plata, fuera de eso se la da de matasiete, de que anda armado, de que le puede echar la camioneta a todo el mundo que porque tiene plata, entonces cree que puede joderse en cualquier motociclista. ¡Qué tipo por Dios! Y eso, ahí lo vamos a seguir, vamos a investigarlo a ver, para que le vamos a seguir mostrando fotografía, le vamos a seguir mostrando cositas y vamos a ver qué torciditos o qué cosas negras pueda tener por ahí, porque las cosas así no son. Tienen que respetar a los autores de la vía. ¿Qué tal que su mamita fuera en una motocicleta y usted le echara la camioneta por encima? O que fuera a pie, como peatona, y usted hiciera eso. ¡Terrible! Este señor tiene que respetar. Si vieron que era quien se le atiraba a los motociclistas por encima, afortunadamente hubo unos que se le atravesaron ahí y no lo dejaron avanzar, pero ya saben ustedes los motociclistas que tienen que hacer con un tipo como estos. Por PLAS, Chipichapa y Santanderiana de cascos, las tiendas de los motociclistas, para que usted compre los accesorios más baratos. Ahora, hay promoción de baúles y también hay promoción de... ¿Cómo se llama? Bueno, baúles o portacascos. Y hay promoción de parrillas, de defensas para motos. Y armoparts, para que usted compre la defensa para las motocicletas. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. FOR PLAS. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta FOR PLAS. Chipichapa, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar FOR PLAS. Armoparts, tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Quique, que lo mismo, que saludo motero. Le vamos a dar el teléfono para que le eche una llamadita, porque esa niña es bien linda, muy pilosa y aprendería mucho a su lado, porque usted es una gran persona, un gran ser humano, una calidad de amigo. Usted tiene realmente lo que es el valor, la palabra, perdón, de la lealtad, el valor, el respeto, los valores. Bien, Quique, le felicito. Pocas personas admiro yo el hecho de flores, porque es que eso tiene usted, hermano. Después de la caravana del Cepelio de Charly, como le dijimos, de los motociclistas, vamos a presentarles una noticia. Hoy hubo un enfrentamiento donde murieron ocho personas. Unos periódicos de Venezuela dicen que fueron ocho guerrilleros, otros que fueron ocho campesinos. Lo mataron a cuchillo y a tiro de fusil. Otros dicen que es que los clan Úsuga y los urabeños se agarraron a plomo y se están matando para tener el control territorial en el sector entre Puerto Santander, Orope y Catatumbo. Toda la zona de la frontera con Venezuela y Colombia por el lado de Tibú. ¿Qué dice la información con respecto a esa información? Más adelante se la vamos a presentar, a esa noticia. Y también, ¿qué dice el cónsul de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, a raíz de que hay más, el embajador, perdón, hay más de 100 colombianos detenidos por contrabando? ¿Y sabe quiénes son los detenidos por contrabando? Una persona que trae un mercadito de 2 mil, de 3 mil pesos. Increíble. Pero de 10 a 15 años de cárceles quieren meter allá. Sabiendo uno cómo pasan cantidades de tractomulas, de gandolas con leche, con gasolina, con aceite, con harina pan, con todo. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, seguimos haciendo las gestiones sobre cerca de 100 casos, más o menos, de colombianos que están detenidos en cárceles venezolanas por concepto de contrabando en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente en Venezuela. Estamos haciendo las gestiones tanto con el gobierno como con las autoridades judiciales para lograr que las medidas cautelares que contempla la pena privativa de la libertad sea levantada y que puedan estas personas que están sindicadas por delito de contrabando afrontar los procesos en libertad. Pero algo que sí lo tiene preocupado es la noticia de 38 transportadores que han sido detenidos por contrabando también en Venezuela. Argumentó que hasta el momento no conocen oficialmente de esta situación. No he tenido reporte de los consulados en específico de los casos de estas personas. No nos aparece en los registros como que si fuesen detenidos 38 camioneros. Nosotros nos enteramos de los detenidos. Es cuando las autoridades venezolanas los reportan a los consulados y cada uno de ellos me reporta a mí a la embajada y yo a su vez a las autoridades del gobierno colombiano. Y hasta el momento no aparecen los registros. Eso ocurrió en Venezuela o está ocurriendo en Venezuela, pero increíble. Hay una muchacha, una señora, como decía, que tres meses duró en la cárcel en Santa Ana, Estado Táchira, Venezuela, porque pasando a pie con una bolsita de mercado la acusaron de querer contrabandear. Increíble, ¿no? Y sabiendo uno de los torcidos que son la mayoría de esa gente. Ay, Dios mío. Si usted va a ir a Barbosa o va a ir a Bogotá y necesita quedarse, ya sea para Vélez, vaya a este hotel en Barbosa. Hotel San José Premium, habitaciones con baño privado, televisión, parqueadero. 670, perdón, teléfono 748-1104 o 748-1104. Tiene Wi-Fi. En la carrera séptima con 70. Pregunte cuando llegue a Barbosa. Ve, busque en la carrera octava con 70, perdón. Llegue a Barbosa, la puerta duro de Santander. Busque este hotel. Pregunte dónde queda el Hotel San José Premium, ¿no? Por esa dirección. Carrera octava número 770 en Barbosa. Seguimos en impacto. ¿Qué más le vamos a mostrar a los televidentes? El camión de Quiques, de huevos y carnes Quiques. Increíble, ¿no? Pero eso se atravesaron en un parqueadero que es de carros, que es una bahía, ni siquiera es de carros, perdón. Es una parada de bus. Se atravesaron ahí el camión y comió medio carril. Pero, extrañamente, ahí no están los agentes de tránsito de Florida Blanca, tan raro. ¿Será que les pasaron mordida para que no los partiera? Porque ahí forman trancor y cualquier cosa. La piña llega a cualquiera a estacionarse en la vía y una de las partes y a echarle el carro en la grúa y a tomar disque, a sacar fotomultas. Pero este carro, yo no vi que nadie le hiciera fotomultas. Miren, miren este carro, vea. Ahí decía prohibido parqueo. Pero vea, estaba parqueado antes del parque de la llave, vea. Ocupaba un carril. Los carros tenían que meterse al otro carril porque este carro, de huevos Quiques o de carnes Quiques, con la placa, ya les voy a decir el número de la placa. La placa... ¿Cómo es? No. No, déjenme la correr más que creo que yo la enfoco más. Y... No, T-A-W... ¿T-A-W qué? Aquí está lo que nos va a poner. T-A-W 2-96. T-A-W 2-96. Había ocupado todo el carril. Los carros, miren, tenían que invadir la otra línea amarilla, el otro carril. Y ahí si usted no ve, miren, y ese otro camión parqueo en contravía, ¿qué me dice? El que está más allá. ¿Y dónde están los agentes de tránsito de Florida? ¿Dónde está la piña que se la da y que mata y come del muerto? No, vea. Tienen que ser responsables agentes de tránsito, como a los pobres motociclistas, que en medio parquean ahí en ese mismo sector de Cañaveral, se la montan, le sacan multas, le quitan la moto, como la piña que le quita la moto hasta los discapacitados. Eso es una miserableza. De todo eso tendrán que darle cuentas a Dios. Terrible. ¿En el norte de Santander, o dónde fue que hallaron una caleta con explosivos del Asfaro, del ELN? No, fue en la vía entre Charta y Tona, por el sector de la vereda del Páramo de Berlín. Esta es la caleta que se encontraba oculta en una vereda del municipio de Tona, en la que se encontraron minas antipersona, detonadores para explosivos y una granada. Se encontró un material muy importante, ya que se encontraron seis minas antipersona, había una granada aturdidora, una camisa camuflada, dos baterías de 12 voltios, 120 metros de cable duplex y dos detonadores eléctricos. El ejército asegura que esta caleta, aunque abandonada, estaría siendo utilizada con fines delictivos, en especial por grupos del ELN, que ejercen presencia en Arauca y Norte Santander. Esta caleta estaba ubicada en un sitio estratégico, donde históricamente ha sido un corredor de movilidad del Frente Efraín Pavón Pavón, más específicamente la Comisión Mario Ramírez Ortiz, que era su área de influencia inicial. Ya ellos en este momento se encuentran realizando actividades terroristas hacia el sector de Norte Santander y Arauca. Esta caleta la tenían ahí ya hacía unos varios años, estaba ya bastante vieja. Sin embargo, es muy importante haberla podido ubicar, neutralizar y destruir, ya que ellos podían llegar a este sector para realizar cualquier acción terrorista en el sector o así mismo para poderla movilizar hacia sus nuevas áreas de influencia. Aunque en Santander es mínima la presencia de miembros del ELN, estas caletas serían reutilizadas por el Grupo Guerrillero en acciones contra las tropas y la población civil. Ay Dios, pero bueno, gracias a Dios, está haciendo un muy buen trabajo el Ejército Nacional, especialmente las tropas cantonales en esta región, el señor General Eduardo Zapateiro, a quien vamos a tener, creo que mañana o el miércoles, aquí hablando de los resultados militares que ha obtenido este hombre, que tiene mucha calidad humana, que en el paro campesino, en el paro agrario, habló con los campesinos de una manera que lo conmueve, porque él es hijo de campesinos, como dice, y qué verraquera, vamos a mostrarle el lado humano de este hombre de guerra, el general. Centroautos, usted puede ir a vender o comprar una camioneta en perfectas condiciones y garantizada de que es una camioneta con todas las de la ley, de lujo. No vaya a llevar una camioneta de modelo del 2010 para atrás porque no se la van a comprar ni se la van a vender. A Centroautos, calle 50, en la calle 50 con carrera 21. CNT, para que usted haga la revisión técnico-mecánica de carros particulares y de servicio público, y de las motos, por supuesto. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT, cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transportes. CNT, Kilómetro 2, Vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centroautos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centroautos, el auto que quieres. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En la frontera, como les decía, en la frontera entre Venezuela y Colombia, exactamente entre Puerto Santander y Orope. Puerto Santander es el puente de este lado al lado de acá del sector de La Grita, el lado colombiano, ¿no? Y Orope, el lado venezolano. ¿Cómo es que decía? Bueno, La Grita, sí. Ahí en La Grita. Ahí más arriba, por toda la raya colombiana que vive, bueno, la raya que vive Colombia con Venezuela, está la zona de Catatumbo. Por ahí pasa mucho contrabando de gasolina, pasa contrabando de cemento, de alimentos, pasa coca de Colombia para Venezuela de los laboratorios y toda esa zona es bastante peligrosa. Allá dice que se enfrentaron los del clan Úsuga y los urabeños por el control territorial y de las rutas del narcotráfico y de las rutas del contrabando y de la gasolina. Otros dicen que fueron campesinos, otros dicen que mataron guerrilleros. Al fin, ¿qué fue lo que pasó? Dos bandas criminales, al parecer, en una puja por este territorio. Según señalan algunas habitantes de esta zona limítrofe, Oriente Noticias indicaron de forma extraoficial que podrían estarse hablando de 15 personas muertas, entre ellas el comandante del clan de los Úsuga que se enfrentaron contra los rastrojos en este sector de Venezuela. Límites con Norte de Santander por el municipio de Puerto Santander. Las autoridades hasta el momento no han querido hablar sobre el asunto, quieren llegar hasta esta zona junto con autoridades venezolanas y poder establecer qué fue lo que realmente ocurrió ahí. Se podría hablar que 15 personas fallecieron en estos enfrentamientos y hasta el momento las autoridades colombianas están verificando esta situación. Es una noticia en desarrollo que trataremos de tenerles a ustedes más adelante información sobre este tema. Por otra parte, en las últimas horas fueron capturadas cuatro... No, dejo la noticia de las capturas porque me interesa mucho que estos tipos creyeron que pues podían matar, podían robar, hacer lo que quisieran, que no les iba a pasar nada. ¿Cómo fue la captura de estos sujetos? ...quienes están sindicadas de haber sido los autores materiales e intelectuales de los homicidios que se registraron en este municipio de dos policías. En las últimas horas, dentro de la denominada operación justicia adelantada por la Policía Nacional, por intermedio de las unidades de investigación criminal y unidades de inteligencia, se logra la captura de cuatro sujetos, entre ellos el sujeto alias Carreta, quien al parecer es uno de los implicados en el asesinato de nuestros dos funcionarios de la policía del pasado 13 de octubre en el municipio de La Playa. La policía de Norte de Santander señaló que en manos de estos presuntos subversivos fue encontrado material explosivo conocido como pentonita, uno de los explosivos más fuertes que se pueden conocer y que realmente en Norte de Santander se desconocía que la guerrilla tuviese poder detenerlo en ese momento. Pues los detenidos están siendo llevados a la Fiscalía para la legalización de capturas. Vieron que toda esa cantidad de material que les encontraron allí. Saludos para Wendy Ayala en Piedecuesta, Pati Ríos que también nos está sintonizando, Lady Joana Quintero. También saludos para Marta Castañeda en Medellín y todo lo que nos están sintonizando en este momento. Aquí está, pilas porque hay gente torcida, gente que no duerme bien y gimnasio Fit4. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos que decirle a ustedes que mañana les vamos a presentar más información. Y mañana vamos también a invitar al señor general Eduardo Zapateiro, comandante de la quinta brigada del ejército acantonada en Bucaramanga, quien va para un importante cargo en el comando general del ejército. Dios quiera que sí, porque es un hombre de resultados. Es un buen amigo de los campesinos, de la gente, de los periodistas. En fin, es una gran persona el general Eduardo Zapateiro. Saludos para Joaquín Quiñones, que nos sintoniza también. Saludos para Mote de Oros Unidos de la península de Paraguaná y para todos nuestros televidentes. Que Dios me lo bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.